Mataron a la paloma que te llevaba un regado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo, te pedía que regresaras Que perdonaras mis faltas, que conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Que habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar El regado se quedó en la punta de una loma Ahí, prietita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Que habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!